Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, escucharemos una historia corta para mejorar tu español que te ofrecerá una lección de vida poderosa. Después de escuchar la historia, podrás revisar la lista de vocabulario. Al final de este video, también tendrás la oportunidad de escuchar la historia con subtítulos en inglés y español. ¡Encontrate y aprenda! Customize la velocidad para tu ritmo y suscríbete. Desafíos en la fila del autocine Era una cálida noche de verano en la ciudad, y un gran autocine estaba abierto. Natalie, una chica alegre con cabello largo y una brillante sonrisa, y Daniel, un chico tranquilo con ojos curiosos, decidieron ver una película juntos. Habían planeado esta noche durante semanas. Mientras conducían hacia el autocine, la radio del coche tocaba su canción favorita. Esta será una noche perfecta, dijo Natalie, emocionada. Daniela sintió, sonriendo. Pero justo cuando llegaron a la fila para entrar, el coche de repente se detuvo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Preguntó Natalie, preocupada. Daniel revisó el motor, pero no pudo encontrar el problema. Mientras esperaban, comenzaron a hablar sobre sus películas favoritas y sus sueños. Se reían y compartían historias. Pero algo extraño estaba sucediendo a su alrededor. Vieron a una pareja discutiendo y luego abrazándose de repente. Un hombre que parecía perdido encontró a un viejo amigo. Todo era muy extraño. Algo raro está pasando aquí, dijo Daniel, mirando alrededor. Decidieron investigar. Caminaron por el autocine, observando a la gente. Notaron que todos parecían estar experimentando momentos importantes en sus vidas. Pronto, descubrieron un coche antiguo y polvoriento. En una esquina del autocine. Dentro del coche, había una anciana sonriendo. Este lugar es mágico, les dijo. Aquellos que vienen aquí enfrentan momentos que cambian sus vidas. Natali y Daniel se miraron, asombrados. Comenzaron a ayudar a la gente en el autocine. Guiándolos a través de sus desafíos y enseñándoles a enfrentar sus miedos y alegrías. Mientras ayudaban, su amor se hacía más fuerte. Finalmente, el coche de Natali y Daniel empezó a funcionar de nuevo. Mientras se alejaban del autocine. Se dieron cuenta de que este lugar mágico solo aparecía en verano para ayudar a la gente. Moraleja La historia nos enseña que juntos podemos superar cualquier desafío. Y que el amor verdadero se fortalece en los momentos más difíciles. Ahora, vamos a ver el vocabulario. Warm Cálido Summer Verano Night Noche City Ciudad Drive-in Autocine Open Abierto Cheerful Alegre Girl Chica Long Largo Hair Cabello You'll now be able to listen to the story with subtitles in English and in Spanish. Desafíos en la fila del autocine Era una cálida noche de verano en la ciudad. Y un gran autocine estaba abierto. Natali, una chica alegre con cabello largo y una brillante sonrisa, y Daniel, un chico tranquilo con ojos curiosos, decidieron ver una película juntos. Habían planeado esta noche durante semanas, mientras conducían hacia el autocine. La radio del coche tocaba su canción favorita. Esta será una noche perfecta, dijo Natali, emocionada. Daniela sintió, sonriendo. Pero justo cuando llegaron a la fila para entrar, el coche de repente se detuvo. ¿Qué pasa? Preguntó Natali, preocupada. Daniel revisó el motor, pero no pudo encontrar el problema. Mientras esperaban, comenzaron a hablar sobre sus películas favoritas y sus sueños. Se reían y compartían historias. Pero algo extraño estaba sucediendo a su alrededor. Vieron a una pareja discutiendo y luego abrazándose de repente. Un hombre que parecía perdido encontró a un viejo amigo. Todo era muy extraño. Algo raro está pasando aquí, dijo Daniel, mirando alrededor. Decidieron investigar. Caminaron por el autocine, observando a la gente. Notaron que todos parecían estar experimentando momentos importantes en sus vidas. Pronto, descubrieron un coche antiguo y polvoriento. En una esquina del autocine. Dentro del coche, había una anciana sonriendo. Este lugar es mágico, les dijo. Aquellos que vienen aquí enfrentan momentos que cambian sus vidas. Natali y Daniel se miraron, asombrados. Comenzaron a ayudar a la gente en el autocine. Guiándolos a través de sus desafíos y enseñándoles a enfrentar sus miedos y alegrías. Mientras ayudaban, su amor se hacía más fuerte. Finalmente, el coche de Natali y Daniel empezó a funcionar de nuevo. Mientras se alejaban del autocine. Se dieron cuenta de que este lugar mágico solo aparecía en verano para ayudar a la gente. Moraleja La historia nos enseña que juntos podemos superar cualquier desafío. Y que el amor verdadero se fortalece en los momentos más difíciles. ¡Suscríbete al canal! It would mean a lot if you could give this video a thumbs up and subscribe to the channel. See you next time!